El otro hecho violento ocurrió en la localidad de Bosa, esa es la glorieta que conduce de la localidad de Kennedy al centro de Bosa y a la autopista sur, donde otra balacera, otra persona que falleció y otra investigación en curso en Bogotá. Allí están tratando de determinar quién es la víctima, qué fue lo que pasó en este punto de la localidad de Bosa y nuevamente, al igual que en el Restrepo, dar con el paradero de los pistoleros.